¿Qué va a pasar con el dinero robado? La situación de dominio, que es la que permite devolver los dineros para atrás de una forma ya establecida jurídicamente. Por lo tanto, estamos esperando y que se dé rápido, que se dé rápido, porque no solamente con cárcel se debe de pagar, hay que pagar también devolviendo lo que se le ha sustraído al Estado. Bien, el tema que traigo hoy viene con relación a lo que nosotros estamos viviendo y hemos vivido como nación. Al principio, al nosotros recibir ya el Estado, ya ha investido Luis como presidente. Recuerden ustedes que se tuvo que asumir, antes de la investidura de ser presidente, se tuvo que asumir parte de las actividades y los procesos durante la pandemia. Eran momentos bien difíciles. Desconocimiento del manejo, desconocimiento de la misma pandemia. Había tantas limitaciones que todavía no había ni siquiera negociación con empresas que estaban en proceso de producción de las vacunas. Y había una incertidumbre también cuando íbamos a iniciar las vacunas y qué iba a suceder. Todos creíamos que llegando las vacunas, nos íbamos a vacunar y ya todo iba a pasar. Pero este proceso ya nos tiene a nosotros en el mes de julio del 2021. Y ya han aparecido nuevas variantes. Y la variante Delta más agresiva y otra variante supuestamente más agresiva que aparece en California. Sigue llegando más medidas y otros países que flexibilizaron han tenido que volver hacia atrás. Y en ese volver hacia adelante y volver hacia atrás, acomodándonos a la circunstancia de esta pandemia que toda esta generación no había vivido nunca. Desde los años, a principios del siglo XX, que tuvimos la pandemia de la gripe española, hasta este momento, prácticamente 100 años, no se había vivido. No se tenía experiencia. Y con lo que hoy está pasando la humanidad, la parte económica ha sido bien afectada. La parte también de comportamiento humano. Hemos tenido que cambiar muchas modalidades de comportamiento humano. Ha afectado a todos los sectores. Y hay sectores que aprietan más que otros. Hay sectores que exigen más que otros. Y nos llegamos hoy a la realidad de que el gobierno ha invertido más de 30 mil millones de pesos comprando vacunas para atender a la población en su responsabilidad de darle esta seguridad de salud a todo el pueblo dominicano. Esto ha llevado también grandes inversiones en otros renglones de la salud para poder hacer posible una batalla eficiente contra este virus tan difícil de tratar. Y hoy, precisamente hoy, viene a nuestra provincia el ministro de Interior y Policía, Chubasque, junto con otros funcionarios y todos los funcionarios de la provincia de Duarte Integrado, para tratar el tema de la vacunación en la provincia de Duarte. ¿Por qué? Porque como provincia tenemos que avanzar más y darle a esta provincia, igual que a la demás, la posibilidad de llegar cuanto antes al 70% de su población vacunada. Que es la meta a nivel nacional, que se considera, de acuerdo a los expertos epidemiólogos, que con el 70% se consigue la inmunidad de rebaño. Ahora, todos estos esfuerzos que se han hecho en el país, con una vicepresidenta con tanto talento como Raquel Peña, entregada en cuerpo y alma, trabajando más de 14 horas diarias y estructurando todo este manejo para combatir esta terrible pandemia, todos estos esfuerzos que se están haciendo se pueden tirar por la borda, se pueden acabar en un momento. Miles de horas de reuniones. Estamos ya hartos de tantas reuniones, hartos de tanta pandemia y tanto confinamiento. Eso es cierto. El mismo presidente lo dijo. Lo primero que encuentro cuando llego a las casas son a las mujeres que yo tengo, a todas mis hijas, que quieren que se la quiten. Pero hay una responsabilidad frente al pueblo de garantizarle, de garantizarle y protegerle la vida al ciudadano dominicano. Y todos los esfuerzos que hoy se van a hacer aquí en San Francisco de Macorís, con la estructuración de nuevas normativas para trabajar, para salir a vacunar, para poner profesionales, enfermeros y doctores en diferentes barrios y sectores y poder llegar a la población, porque hay muchos que se resisten, hay otros que no creen en eso, sin embargo se siguen muriendo. Y eso, todo eso, señor, y todo ese esfuerzo que se hace con responsabilidad, puede tirarse a la borda, con lo que sucedió aquí anoche, aquí en San Francisco de Macorís, la amistosamente hablando, que da pena decirlo, no por falta de educación, porque en materia de redes, todo lo que andaban ahí, ayer, anoche, tienen teléfonos inteligentes. Y la mayoría de los que andaban ahí también, algún familiar se le ha muerto. La mayoría de los que andaban ahí, algún familiar se le ha muerto. Y la mayoría de los que andaban ahí, tienen información de lo que significa la pandemia y de lo que deben de hacer. La mayoría de los que andaban ahí, saben lo que significa una cama UCI, lo que le cuesta eso al Estado Dominicano, a cada uno de nosotros, lo que significa eso en valores económicos. Y eso que pasó ayer, es reprochable. Eso simplemente no se puede aceptar. Si somos indisciplinados, nuevamente tendremos que volver a las restricciones. Si somos indisciplinados, nuevamente tendremos que estar confignados. Porque tenemos que ser responsables con nosotros mismos. No afectando a los demás. Si yo quiero ser liberal y hacer lo que a mí me dé la gana, no puedo poner en peligro la vida de otros. Y lo que pasó aquí, pone en peligro la vida de los que estaban ahí y también la vida de otros. Porque ese proceso de indisciplina que se mostró ahí ayer, eso es cosa de indisciplina, de falta de responsabilidad personal de cada uno, eso no puede repetirse. Ese ejemplo no puede repetirse. Y a los que estuvieron ahí, deben de pedirle perdón a esta sociedad, a todo el pueblo dominicano y también al mundo entero. Yo soy el primero. Yo soy el primero que quiero que esto pase. Yo soy el primero que quiero salir a la calle con más libertad. Pero lamentablemente lo que estamos enfrentando no es cosa de juego. Muchos amigos se han ido a destiempo. Familiares se han muerto. Y todo eso ha pasado en los dolores de muchas familias. Ya los doctores están hastiados, cansados. Las enfermeras también. Los militares también. Y todos esos recursos que se están invirtiendo, todo eso se está poniendo en juego con actitudes como esas que sucedieron aquí anoche. Llamo a la población a ser comedido. Llamo a la población a ser responsable con ellos mismos. Y nosotros, unidos, seguir luchando contra esta pandemia hasta que llegue el final. Hoy el presidente va a anunciar la desescalada número dos. Hoy muchas empresas van a encontrar algunos puntos de alivio. Pero ¿y si tenemos que volver mañana otra vez hacia atrás? Todo lo invertido y toda la hora de trabajo se tira por la borda. ¿De qué nos vale haber hecho tanto esfuerzo y tanto trabajo? Y esta difusión que hay en diferentes sectores del pueblo dominicano, aquí tenemos que vernos como uno solo, porque nos afecta a todos. A pobres, a ricos, a clase media, a todos nos afecta. Le afecta a los artistas, le afecta a los trabajadores, le afecta a la familia, le afecta a todo el mundo. Es el momento, ahora mismo, de sacar conclusiones positivas de lo que sucedió aquí anoche. Y que esas reflexiones nos sirvan a nosotros para fortalecer los lazos de unidad, para fortalecer las acciones en contra de esta difícil pandemia que a todos nos está agobiando y arropando. Pero siempre hay una esperanza, siempre hay un punto y una luz al final del túnel. Pero tenemos nosotros que provocar que haya oxígeno para que esa luz se encienda y salgamos nosotros de este momento tan difícil, histórico, que nos ha tocado vivir. Pero salir con responsabilidad, salir con gallardía, diciendo que hicimos lo nuestro en favor de contribuir al bien colectivo. Muchísimas gracias. Gracias a Julio por su comentario del día de hoy. Y en el...